Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Viva México Viva México, cabrones El día que me muera, yo quiero un mariachi, para que me toque y una buena banda Quiero que me entierren, allá en mi pueblito, en medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan, de un mezquite verde, quiero que mi caja, me la hagan de palma Yo no quiero flores, que sean de colores, quiero matas verdes, que sea marihuana No quiero rosarios, allá en mi velodio, quiero que el mariachi me cante canciones Junto con la banda y toda la gente, que canten corridos de hombres valientes En mil novecientos once, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también No quiero que hombres carguen con mi caja, quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo, también la maruca, mi yegua que quiero Yo sé que las hembras me van a llorar, pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ya si me quiso, las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba, con balas escriban un letrero grande En donde diga que yace un valiente, que en juegos de azares nunca fue cobarde Gabino Barrera no entendía razones, andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis y a veces a raíz andaban Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba, al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba a mujeres con hijos, por donde andaba Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de bausers sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren, los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden, los gallos en los tepados Yo soy el muchacho alegre que me amanece tomando con mi botella de vino Y el refuerzo tocando Si quieren saber quien soy, venga les daré una prueba Jugaremos un conquiar Con una baraja nueva Con una baraja nueva Quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de hablar No tengo padre, ni madre Ni quien se duela de mi Solo la joven que yo amo Se compadece de mi Tengo mi par de pistolas para la revolución A una le falta el gatillo Y a otra le falta el cañón Las madres que tengan hijas deben de tener cuidado Yo soy el muchacho alegre Jugador y enamorado Jugador y enamorado Jugador y enamorado Jugador y enamorado Tacón está y me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Besos del muchacho alegre Mi gusto es Mi gusto es Dios del cielo Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir Yo te de seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Y así es Compa José Manuel Aventaño Es muy su gusto Compa Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de seguir Seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Dos vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder La calma El lomo de un buen caballo Y las zancas Y a una dama Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forraran El fuste De una montura Y que lo usara Una dama Así ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar Entre mis dos vicios Los lomos Los lomos de un buen caballo Y las zancas Y las zancas De una dama Y ay, 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 mamacita ¡Ay, te voy, compadre! Al lomo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forraran El fuste De una montura Y que lo usara Una dama Así ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar Entre mis dos vicios Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama Ya tengo lista la tumba Para cuando yo me muera Tengo pagada Tengo pagada una banda Y un entierro de primera Toque en la barca de Guaymas También un puño de tierra Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos No más los recuerdos quedan Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Yo soy Gavino Barrera Y tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres Pa' gozar Pa' gozar de los placeres Para cuando yo me muera Al panteón Me lleven flores En el panteón de mi pueblo Hay una tumba vacía Esperando a que yo muera Será cuando Dios decida Mientras tanto yo le sigo Dándole gusto a la vida Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es No soy Gavino Barrera Y tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres Pa' gozar de los placeres Para cuando yo me muera Al panteón me lleven flores ¡Mucho, lindo y querido! Si muero lejos de ti ¡Viva México, cabrones! Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí ¡El chacaloso de la sierra! 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 Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones No me amenaces, no me amenaces Cuando esté decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya está grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ay, amor No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Buscar otro cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ay, traes la baraca Pero yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ando borracho, ando tomando Porque el destino Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, ay, ay La banda de Mario Mendoza Pa' que te acuerdes nomás Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Y esa gitana adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Yo, yo que tanto te quise en la vida Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo, yo que tanto a sus venganes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Y haga un saludo pa' toda mi gente Que andamos acá con los gringos Pero todos vos sabemos Que es como tranquilo Y viva Centroamérica también Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esa tierra Que es cuna de hambre escabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hijo de María Morales! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.